¿Qué tal pasajeros? El día de hoy vamos a conocer un poco más sobre la aprobación de la Ley ProBici. ¡Acompáñanos! La Ley ProBici número 2959-3 es un gran paso para promover y regular el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, para que Lima pueda convertirse en una ciudad amigable para el ciclista y sobre todo pueda mejorar la calidad de vida de muchos peruanos. Una de las organizaciones que también promueve la movilidad sostenible es Activísimo, que nos dio su opinión acerca de esta nueva ley. Mira, a mí me parece interesante esta nueva ley porque es un primer inicio para nosotros como colectivos ciclistas de ver que por fin las autoridades han tomado cartón en el asunto y esperamos que esta ley pueda ser mejorada pronto y que tengamos la infraestructura que los ciclistas esperan, que son más ciclovías en Lima y en todas las ciudades grandes del Perú. Pero también veo muy interesante el tema de la recompensa de los ciclistas, que después de varios días andando en vicia a tu trabajo, te van a dar un día de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Eso me parece chévere. La operación que ahora está saliendo de la universidad y yendo a trabajar, está propensa a aprobar esos nuevos sistemas de transporte, por razones ambientales, pero también por razones de salud. Ayuda bien la parte física como la parte mental también, ¿no? O sea, en mi caso andar en bici ha sido una salvación en Lima porque el tráfico caótico me tenía muy estresado. Entonces yo creo que la bicicleta en Lima, en una ciudad plana, con buen clima, es una muy buena opción. Ahora está la bici, está los scooters, está la caminata, hay más de unas opciones, ¿no? Entonces esa cosa de andar en comi, de andar en auto, yo creo que es una cosa un poco del pasado, ¿no? Ahora, más que solamente estar preparados como ciudad para la movilidad sostenible, Lima lo necesita. Es decir, la movilidad sostenible no es algo que uno se arriesga a tomar, sino es algo que uno tiene que tomar. Nuestra situación de caos en la ciudad nos está llevando a buscar nuevas alternativas. Nuevas alternativas menos contaminantes y que hagan un mejor uso del espacio público. En el censo hay algo muy interesante que se revela. En el caso del distrito Miraflores hay más mujeres que hombres que andan en bicicleta. Y eso lo hemos relacionado que Miraflores es el distrito que más y mejor ciclovía tiene. Entonces eso es un llamado a las autoridades que para que favorecer el tema de la movilidad sostenible haya más infraestructura, que significa más y mejores ciclovías, mejores estacionamientos para las bicis y bueno, eso, una cantidad de infraestructura que permiten hacer que el andar en bici sea más seguro. La bicicleta, si bien favorece a la salud de las personas, también favorece a la salud de la ciudad. Oxigenamos más la ciudad, dejamos esta bulla de lado, el consumo de hidrocarburos y empezamos a tener un trato mucho más humano. Rompemos con ese individualismo del automóvil, ese estar aislado, para una convivencia mucho más familiar, mucho más amigable. Entonces, me parece muy interesante entender que la bicicleta va a transformar cómo nos movemos en Lima, pero también cómo interactuamos. Ya lo viene haciendo, pero iniciativas como la ley ProBici, iniciativas como los nuevos sistemas públicos de bicicletas e iniciativas como Activismo mismo, hacen que esto aumente. Asimismo, Ítalo Cabrera, jefe de operaciones de Citibail Lima, se manifestó sobre la aprobación de la ley ProBici. Bueno, estamos en la fase de implementación del sistema nuevo, bicicletas públicas compartidas en Miraflores, San Isidro. Vamos a contar con 100 estaciones, 50 en cada distrito y 1.000 bicicletas en toda la red. 1.000 bicicletas que van a servir y se van a poder interconectar en los dos distritos. Es un incentivo más para que la gente comience a ver esto no como un tema recreacional, sino como un tema de servicio de transporte. ¿Qué es esto? Esto es un sistema público de transporte, que es como lo debemos ver. Esta red crezca a nivel de Lima. Que todas las personas, las comunas, invitamos a las municipalidades para que se acerquen, se interesen, les propongamos. Ya hay conversaciones, pero mientras que todas las municipalidades se interesen y podamos esto crear una red grande, los principales beneficiados van a ser la propia ciudad, la ciudad de Lima. Pasajeros y pasajeras, queremos invitarlos a todos y todas a la próxima bicisalida de Activísimo. Es el primer jueves de abril, cae 4 de abril. Vengan con su bicicleta, pidan una bicicleta prestada, anímense, es una salida súper amigable, es realmente una fiesta por las calles. Van a poder compartir experiencias, conocer más la ciudad de Lima desde la bicicleta. Somos cerca de 300 ciclistas que tomamos la calle, así que solo nos faltan ustedes. Bueno pasajeros, si a ti también te gusta montar en bicicleta, no dejes de apoyar esta nueva iniciativa, ya que como bien dicen, la vida es como andar en bicicleta. ¡Gracias!